Hola, bienvenido a este nuevo videoblog. Mi nombre es Óscar González de la empresa National Soft. En este video platicaremos de dos nuevas terminales biométricas que se unen a la familia de National Soft, las cuales están diseñadas para garantizar un entorno seguro en esta nueva normalidad. Tenemos a la NSFACE-P y NSFACE-TI, las cuales se enlazan con ONDEMINOT, nuestro sistema de control de asistencia para el registro de entradas y salidas del personal de una empresa o institución. Ahora te presentaré cuáles son las características, similitudes y diferencias para que sepas cuál se adapta a tu lugar de trabajo. Primeramente, platicaremos sobre las similitudes de esas terminales. Ambas te permiten el almacenamiento de 100,000 registros de empleados, 3,000 palmas, 6,000 rostros, 6,000 huellas y el reconocimiento del uso de cubrebocas. Ahora platicaremos sobre las diferencias de estas terminales. NSFACE-P te permite reconocimiento por la tecnología RFID. Adicional, se consigue desde el licenciamiento de 25 empleados. NSFACE-TI cuenta con una cámara termodinámica que me permite el reconocimiento y almacenamiento de la temperatura del colaborador. Adicional, emite alertas si no se porta correctamente el cubrebocas o la temperatura excede lo configurado. Ahora que vimos las características de esas terminales, ¿cómo saber cuál te conviene más? Si lo que deseas es llevar el control de entradas y salidas del personal sin contacto con la terminal, NSFACE-P sería tu mejor opción. Si adicional a esto deseas automatizar el control del uso de cubrebocas, la toma de temperatura y llevar reportes ante autoridades sanitarias, NSFACE-TI sería la opción ideal. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y si quieres saber más sobre esta solución, dale click al enlace de abajo.